Esta noticia, depende de cómo usted la interprete, puede ser una mala o una buena noticia. Falleció el combatiente del Moncada, Pedro Gerardo Gutiérrez Santos. El séptimo en estas dos semanas que han pasado, estamos empezando la tercera. Y yo creo que esto es muy simbólico del fin de una etapa de la historia. El fin de una etapa de la historia. Estos señores que vinieron con armas, que mataron a los que se lo pusieron, que tomaron el poder y luego hicieron lo que les dio la gana por 62 años en Cuba. A costa de cercenar, impedir el ejercicio de las libertades de todos los cubanos que supuestamente vinieron a liberar. Y lo que hicieron fue encadenarlos a la más larga y cruenta dictadura que ha tenido el continente americano. Entonces, para serles sinceros, en el plano personal, humano, nunca me alegro de la muerte. Soy una persona convencido de que mi destino es ayudar a que las personas vivan cada vez mejor su vida. Pero tratándose de una persona que ha sido artífice de la muerte de tantos cubanos, de la desgracia, del dolor de tantos cubanos, de tantas familias. Tengo sentimientos encontrados cuando mueren estos personajes, porque yo creo que imagínate si has estado cautivo, has estado secuestrado por unos señores de 62 años y esos secuestradores comienzan a morir. Y bueno, combinado con tu esfuerzo, con tu convicción, con las manifestaciones, con todo lo que se está haciendo, si ellos cada vez son menos. En el aspecto político y también por muerte biológica y natural y la gente que ama y abraza y aprecia la libertad cada vez somos más. Es una buena noticia para Cuba, para el futuro, para los jóvenes, para los niños. Así que. Aquí estamos anunciando la séptima muerte en apenas 15 días de otro. Señor de estos dicen. Dicen que murió Raúl. ¿Quién sabe de eso? Bueno, hoy vamos a abordar los rumores que hay. Ah, mira, viene aquí mismo. Y es que esto ocurre en el contexto de fuertes rumores, fuertes rumores. De que ha muerto Raúl Castro. Es verdad que en otras etapas de la historia. De hecho, con Fidel pasaba todos los meses que decían se murió, se murió. A veces ellos mismos eran los que regaban las bolas, las noticias. De que había muerto Fidel para luego decir mira como los imperialistas para para papá papá. Pero a la luz de la actualidad, de los años, de la cirrosis hepática, del alcoholismo, de las enfermedades, de la vida de exceso que han tenido estos señores. La verdad es que demasiado han durado. Demasiado han durado. Entonces no dudo yo que también. Con todo lo que ha sucedido en Cuba. Pues este señor le haya se le haya deteriorado la salud. Y haya muerto. Es muy probable. Hay varios indicios. Importantes, por ejemplo, se ha publicado una gráfica con la latencia de Cuba en Internet. Eso es público. Tú puedes por IP, punto seú, punto por cada país. Ver el índice de latencia. En la fibra óptica de Internet. Y resulta que en el mismo periodo ayer que se hace toda la denuncia. Prácticamente. Quitan el Internet en gran parte del país. Entonces, bueno, la gente lo atribuía a que hay alguna gran manifestación en la calle que también la hubo. También la hubo ayer. Ayer hubo manifestaciones, pero mucha gente. Ayer a las ocho de la noche había manifestaciones en algunos lugares. En la timba, creo que era. Nos mandaron los videos, los muchachos que estaban allí. Pero también puede ser que haya muerto Raúl. Nos han llegado muchos indicios, muchos testimonios que son así como raros de que algo grande está pasando. Por ejemplo, tengo un amigo que tiene una hermana que trabaja en el CIMEC. Que es el hospital que habitualmente se atienden los dirigentes, los militares, la gente de alto rango en Cuba. Y me dicen que llegaron un helicóptero y unos cuantos carros. Entraron por alguna entrada privilegiada que tienen y que le quitaron el celular a todos los médicos de ese hospital. Les quitaron el celular. Y eran las dos de la tarde y tenían que salir desde las ocho o nueve de la mañana y no les habían permitido el cambio de guardia. O sea, salir del hospital. Entonces, algo grande estaba pasando allí. He leído algunas cosas más elaboradas. He leído algunas cosas más elaboradas. Como que no sé si será Juan Juan o quien ha dado la. Sabes que Juan Juan está muy conectado con estas cosas, pero que me han dicho que le había dado una especie de paro, una especie de. De que estaba como en coma inducido el señor Raúl. Rápidamente al al hospital. Entonces, bueno, no tenemos. La confirmación de esto, pero. Creo que hay que tener ya hay que estar preparado para si esto es correcto. Yo. Creo que la dictadura, si murió Raúl realmente. Lo que van a hacer es intentar estabilizar. Estabilizar el país. Lo que va a hacer la dictadura, si realmente murió Raúl, es intentar lo primero controlar el ámbito interno del poder. El reto más grande. Las horas subsiguientes a la muerte de Raúl. Es el esquema de poder de la propia dictadura. Hay un hay una gran parte de ese poder enfocado en Raúl, dependiente de Raúl. Ahí están, digamos, todos los viejos generales, los comandantes de la revolución, Ramiro, el otro, el otro, cuya legitimidad, entre comillas, o cuyo poder depende, está por debajo de la sombrilla de Raúl. Bueno, actualmente en Cuba esto funciona como que Raúl es un rey. O un presidente en los países que son así. Que tienen un primer ministro, entonces más o menos Raúl ejerce como presidente por detrás y tienen a Canel como si fuera un primer ministro. Pero todo lo tiene que consultar, todo tiene que pedir permiso, todo tiene que ver. Y entonces hay un aparato entre la gente de Raúl y la gente de Canel. La gente de Raúl es como los que no hay que probar. Los probados, los que tienen el control general del asunto. Y entonces Canel y la gente de Canel vendrían siendo un equipo más joven. Los que tienen que probarse en el fuego y los que tienen que demostrar y los que están vigilados. Entonces al morir Raúl no hay a quien darle las quejas de Canel directamente. Y ahí hay mucha gente que queda medio descolocado. Quedan así medio. Quedan medio medio en el aire. ¿Qué hago ahora? Si yo soy parte de la seguridad personal y siempre trabajé con Raúl, pero ahora que murió Raúl, ¿qué volá conmigo? Entonces en esa reubicación hay mucha gente que tiene miedo a quedar atrás, en el olvido, ver qué va a pasar con ellos y con su familia, con la beca del Minrex que le habían conseguido a la nieta, con el negocio que había hablado con Raúl para filmar con Panamá. Y quedan muchas cosas en el aire. Entonces las primeras horas después de la muerte de Raúl, lo que va a tratar de hacer el equipo de Canel es tocar con las manos a todo el esquema de poder de Cuba. Cuando tengan el esquema de poder más o menos garantizado, entonces van a van a pasar a priorizar la parte pública, dar la noticia y ver cómo le sacan el mayor provecho. Político a la muerte de Raúl. Y tú dirás, bueno, qué provecho político puede tener la muerte de Raúl? Sí. El ser humano y las emociones son así. Y como mismo cuando murió Fidel, ellos pueden ahora establecer a lo largo de toda Cuba como que varios días de luto, de actividades, intensifican la campaña propagandística, empiezan a sacar materiales que ya los deben tener. Tener hecho de Raúl y de las cosas que ha hecho Raúl y de Raúl cuando era chiquitico y de toda esta cosa. Y ellos deben estar creyendo en este momento que la muerte de Raúl, si lo trabajan bien, puede darles día más, día menos, una semana, dos semanas. De que la gente o gran parte de la gente como que respete la cuestión de la muerte de Raúl y entonces no es momento. Sabe que en Cuba nunca es momento. En Cuba nunca es momento para manifestarte, en Cuba nunca es momento para decir la verdad, en Cuba nunca es momento para cambiar la dictadura y poner la democracia. Y ellos te van a querer hacer ver que ahora menos que ha muerto Raúl. Eso lo van a apoyar. Con invitaciones. A líderes extranjeros, personajes y personalidades que vengan a Cuba y entonces seguramente va a venir Lula. Y va a venir a lo mejor hasta López Obrador viene. Y Rusia manda a alguien y hacen todo el protocolo este y eso puede entretener un poquito a la gente. Así que bueno, estoy hablando. Yo no sé si ha muerto o si no ha muerto. Estoy hablando de lo que va a pasar cuando muera. Ellos van a tratar de hacer todo esto que te estoy comentando. Vamos a ver si realmente murió o no murió. Lo vamos a saber en los próximos días.